¿Qué harías en Mililla? No me imaginaba yo que eras tan mamón. Mamón, mira lo que me diga el capitán. No sé, el capitán te pide matar a alguien, ¿tú matas? Hombre, si me mandas, tendré que matarlo. Si no me mata, me mata él a mí. A mí me dice el capitán, mata a ese, o tendré que matar. O que quiere, me mata el otro a mí. Mira cómo te dan ganas de beber. Te pones nervioso, pensar que tienes que matar a alguien. No soy capaz para eso. No lo es. Yo sabía que no. Tú le dirías algo al capitán, pero yo no puedo, mi capitán. Yo nada. Llorarías. O que me maten a mí, pero yo no mato a nadie. Claro. Qué farso eres. Y de niño, también te gustaba contar chistes. Oh, shit. Here we go again. Lo que me maten a mí, pero yo no me maten a mí. Gracias por ver el video. 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 Okay.